Música Bueno, buenos días a todos Bueno, primero quería dar las gracias al Instituto Tajamar Por la oportunidad que me ha dado de participar en esta jornada Sobre vigilancia de la salud en el sector del transporte Y bueno, la oportunidad de compartir con vosotros Pues cómo gestionamos nosotros este tema dentro de DHL Antes de entrar en el tema de vigilancia de la salud Sí quería hacer una breve descripción de la empresa Que nos permita entender mejor el resto de la exposición El grupo DHL está formado por varias divisiones Una de ellas es DHL Supply Chain En la cual trabajo y soy responsable de servicio de prevención propio Y quiero aclarar esto porque en España hay otras divisiones de DHL Que tienen su propia estructura organizativa Y su propia estructura preventiva Por lo tanto, a lo largo de mi presentación Cuando escuchéis hablar de DHL Exclusivamente me estaré refiriendo a DHL Supply Chain ¿De acuerdo? Dicho esto, pues DHL Supply Chain es una multinacional Con presencia aquí en España Con más de 3.000 trabajadores Unos 600 trabajadores de empresas de trabajo temporal Repartidos por 59 centros de trabajo Con una dispersión geográfica como la que podéis ver en la presentación A nivel preventivo, ¿cómo estamos configurados? Bueno, pues tenemos un servicio de prevención propio Formado por 5 técnicos de nivel superior Y damos cobertura a las 3 especialidades técnicas Si tenemos en cuenta El número de centros Y la dispersión geográfica Pues hombre, la verdad es que Es difícil tener un contacto Con la frecuencia que quisiéramos con los centros de trabajo Entonces para ello Cuando se creó el servicio de prevención propio Creamos la figura del coordinador de prevención de récords laborales En el centro Para nosotros esta figura es muy importante O sea, al fin y al cabo No deja de ser La extensión del servicio de prevención propio en el centro ¿Vale? Sí que hay que aclarar que no tiene una dependencia jerárquica Pero sí funcional ¿Vale? Dicho esto, vamos a entrar ya un poco en materia Bueno, con lo poquito que ya he hablado Es fácil entender que Pues DHL Pues como otras tantas empresas Tiene contratado el servicio de vigilancia de la salud ¿Vale? Solamente cubrimos internamente las especialidades técnicas Por lo tanto la vigilancia de la salud Lo tenemos con un servicio de prevención ajeno En esa representación gráfica Lo que he querido reflejar Pues es el flujo De la implantación de la vigilancia de la salud Muy brevemente Pues empezaríamos con una evaluación de riesgos La planificación de los exámenes de la salud Valoración de los resultados obtenidos Y luego pues acciones a tomar ¿Vale? Esta representación gráfica es lo que me va a servir a mí Como oía en mi presentación ¿Vale? Si queremos realizar vigilancia de la salud Conforme establece El artículo 22 La ley de prevención de riesgos laborales Es decir Pues aquello del control de la salud del trabajador Respecto a los riesgos inherentes del puesto de trabajo Lo primero que tenemos que hacer Es conocer los riesgos ¿Vale? Por lo tanto el punto de partida De la vigilancia de la salud Va a ser nuestra evaluación Los centros de DHL Pues cuentan con su evaluación Actualizada y revisada periódicamente ¿Quién tiene este documento? Pues hombre Además de DHL Lo tiene vigilancia de la salud Es decir Si esto no se cumple Malamente podemos hacer vigilancia de la salud Estaremos haciendo un control de la salud Como antiguamente Pero Como viene definida legalmente No Una vez que Nuestro servicio de vigilancia de la salud Tiene la evaluación de riesgos Lo que hace es organizar Las actividades sanitarias Entre ellas está La planificación de los exámenes de salud Ese documento que recoge Pues ese documento recoge Por un lado Los puestos de trabajo Por otro lado Los riesgos asociados a ese puesto de trabajo Y por otro lado Las pruebas médicas Que van a estar Asociadas a ese puesto de trabajo Teniendo en cuenta Esos riesgos que hemos definido a la evaluación Dicho esto Este documento Es un documento único Para toda la organización Al menos en DHL No O sea Ni siquiera es un documento Digamos un documento tipo Que se replica tantas veces Como centros de trabajo tenemos Y donde únicamente se personaliza La dirección del centro Y poco más Para nosotros La planificación De los exámenes de salud Es un documento específico Al igual que lo es la evaluación de riesgos El porqué es muy claro Es decir Los centros tienen características propias Que no son replicables Y esas características Diferentes Pueden ser O bien por temas organizativos O bien por temas de instalaciones O bien por temas de mercancías Que se manipulen En definitiva Esas características propias Van a dar lugar A una serie de riesgos Que son particulares Para ese centro de trabajo ¿Por qué digo esto? Pues porque Tendemos a la estandarización Y la vigilancia de la salud O los servicios de prevención ajeno Tienden también a la estandarización Porque es mucho más cómodo para ellos Claro, ¿qué dicen? Hombre, pues un mozo en Madrid Será un mozo en Madrid En Guadalajara En Barcelona Sí, sí, hombre El mozo seguirá siendo mozo Ahora bien Los riesgos, ¿no? Los riesgos no son los mismos aquí Que en Barcelona Por tanto ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tenemos tantas planificaciones Como centros de trabajo ¿Son todas las planificaciones diferentes? Hombre, tampoco Es decir Tenemos algunos centros Que sí son replicables Pero ya digo Huimos de la estandarización ¿Vale? Una vez que El servicio de vigilancia de la salud Nos ha preparado la planificación De estos exámenes De salud Nos lo envía Para que lo podamos revisar Básicamente nosotros Desde el servicio de prevención Sobre todo lo que buscamos Es que La definición de los puestos de trabajo Concuerda con la que hemos hecho En la evaluación de riesgos Y que los riesgos Que se han definido En la evaluación de riesgos Están representados En esa planificación Una vez que se ha hecho esto Ese documento Llega al centro de trabajo Y ahí el coordinador Ya comienza a hacer su actividad En relación a lo que son Los reconocimientos médicos ¿Vale? Es decir Informa a los trabajadores Informa sobre las fechas Previstas para hacerse el reconocimiento Recoge el listado De personas que quieren hacerse el reconocimiento Y por tanto también recoge Pues aquellos Aquellas renuncias expresas Al reconocimiento médico De aquellas personas Que no se lo quieran realizar ¿Vale? De ese carácter Voluntario En DHL aplicamos Dos excepciones Y las aplicamos Con carácter parcial ¿Por qué digo parcial? Porque no se aplican En todos los centros Ni se aplican En todos los centros Ni se aplican En todos los puestos De los centros Que deciden aplicarla La primera excepción Que aplicamos Pues al igual que Que nos ha comentado Margarita Pues es el hecho De que La salud Puede ser un problema Para el trabajador O para terceros Sí que decir Que esta excepción La aplicamos Siempre de forma consensuada En el Comité de Seguridad y Salud En ningún momento DHL impone Los reconocimientos médicos Entonces Lo que hace DHL Es Exponer el problema En el ámbito Del Comité de Seguridad y Salud Definir en qué puestos Quiere hacer Lo que sea obligatorio Y el por qué Y luego los delegados De prevención Deciden Es cierto que no tienen Un papel agradable Pero bueno También hay que decir Que Que en algunos centros Han sido los propios Delegados de prevención Los que han fomentado Este Esta obligatoriedad Del reconocimiento médico Demostrando así también Pues esa preocupación Que tenemos todos El En qué puestos Nosotros estamos Pidiendo que el Reconocimiento médico Pase a ser obligatorio Pues lo estamos pidiendo Sobre todo En aquellos puestos Que manejan máquinas Desde una traspaleta Hasta una retráctil Y es fácil de entender Es decir Una traspaleta eléctrica Que puede estar Rondando los mil kilos O una retráctil Que supera Los dos mil kilos Y es capaz de Ubicar mercancía pesada A más de 12 metros De altura Pues hombre Entendemos Que el conductor Debe tener Unas Digamos Unas propiedades Psicofísicas Por lo tanto Mínimas Aquí es donde nos surge El problema Es decir En ningún En ninguna norma Aparece definido O sea Cuáles son esas Cualidades psicofísicas Mínimas o adecuadas Que tiene Que tener Ese operador De máquina De hecho El año pasado Salió una norma UNE Que regulaba La formación De caracteres elevadoras Hasta 10 toneladas Donde bueno Pues se explaya Enormemente Sobre condiciones Que tiene que tener El formador El contenido De la formación Duración Etcétera Etcétera Pero en la parte De condiciones Psicofísicas Solamente dice Que se estará A lo que diga La normativa Que esté en vigor Por lo cual A día de hoy No tenemos nada Entonces Al final El protocolo O el Digamos La decisión Va a quedar A criterio médico Vale El segundo La segunda Excepción A esa voluntariedad Que estamos aplicando Pues es la norma legal Entonces En nuestro caso En DHL En centros Muy Muy concretos Y en puestos De trabajo Muy específicos Pues estamos aplicando La normativa De ruido Normalmente Está asociado A trabajos Que estamos Junto a una línea Si hay que decir Que bueno Pues lo que te dice La normativa De ruido Es que Tienes que hacer Un control Simplemente De lo que es La audición Es decir Pruebas audiométricas No te dice nada más Lo que pasa Que bueno Normalmente El que se hace La prueba de audiometría Pues ya realiza Todo el reconocimiento médico Bien Una vez Que hemos hecho Ya los reconocimientos médicos Nuestro Servicio de vigilancia De la salud Nos envía unos resultados Y esos resultados Nos los puede enviar O bien de forma individual O bien de forma colectiva De forma individual Bueno Pues es lo que conocemos Todos por el Certificado de actitud ¿Vale? Entonces Esos certificados de actitud Llegan al centro de trabajo Y es el coordinador El que los revisa Sobre todo Lo que comprueba Es que La definición Del puesto de trabajo Es acorde A lo que dice La evaluación de riesgos Y lo que dice La planificación De los exámenes de salud De tal forma Que se garantice Esa trazabilidad Es decir Definimos un puesto En la evaluación Se define un puesto En la planificación Y tenemos un certificado De actitud Que concuerda Con ese puesto Igualmente El coordinador Lo que suele hacer Es revisar Todos los certificados Porque Si bien lo normal Es que La mayor parte De la gente Sea apta Para trabajar Sin más En ocasiones Se nos pueden presentar Certificados De actitud Con observaciones Estas observaciones No son Limitantes Pero si son tenidas En cuenta Por el centro de trabajo Es decir En esas observaciones Ya se nos está diciendo Que el trabajador Puede tener un problema Bueno pues entonces Tratemos de mejorar Las condiciones de trabajo Para evitar Que ese problema Se manifieste En el caso De los certificados De actitud Con restricciones Aquí sí que son limitantes Entonces nosotros El acuerdo que llegamos Con el servicio De vigilancia De la salud Fue Que antes de Emitir ese certificado Y enviarlo Al centro de trabajo Se pusiera en contacto Con nosotros Como servicio De prevención propia Por tres razones La primera Pues que el servicio De vigilancia De la salud Verdadmente Comprobar que tiene Toda la información Para emitir esa restricción En ocasiones Puede ocurrir Que a lo mejor La evaluación No haya sido Todo lo específica O contenga Todos los datos Suficientes Para poder analizarlo Dos Que la restricción Sea clara Vale Es decir Que no dé lugar A interpretaciones Nos hemos encontrado En muchos casos De El comentario El trabajador No puede manejar Pesos excesivos ¿Qué es un peso excesivo? Pues Sinceramente Yo sé lo que es un peso excesivo Para mí Pero para el resto Entonces lo que le pedimos Al profesional Es que Defina Ese peso Que se moje Incluso Le animamos a que sea conservador Es decir Si él considera Que lo máximo son 15 kilos Oye Que te aceptamos 12 Incluso 10 Pero Déjalo claro Porque si lo dejas claro El centro Podrá llevar a cabo Esas restricciones Si no No Si no La podrá Lo puede hacer Con toda la voluntad Pero seguramente Al final Acabaremos rompiendo El trabajador ¿Vale? Y la tercera razón Por la que le pedimos Al Al servicio de vigilancia De salud Que nos comunique Pues estas restricciones Es el realizar un control Realizar un control Y comprobar Que verdaderamente Esas restricciones Se llevan a cabo Con esto no quiero decir Que los centros No llevan a cabo Las restricciones Porque sí Sino porque Bueno Pues en ocasiones Se nos puede Pasar esa información Y puede que no lo tengamos En cuenta Entonces lo que hacemos Es un seguimiento Si las restricciones Digamos que son Un poquito más complejas De lo que he comentado De limitar un peso Pues entonces Lo que hacemos Es mantener una reunión Con el servicio De vigilancia De salud Y con el centro De trabajo De tal forma Que el centro De trabajo Pues le explica A los profesionales Médicos Cuáles son Sus procesos Los operativos De tal manera De esa forma Pues el profesional Ya puede decir Dónde puede Y no puede trabajar O qué limitaciones Se deben aplicar ¿Vale? Ya digo Estos son casos Como muy particulares También tengo que decir Que en el año 2012 Hemos realizado Algo más de 1800 Reconocimientos médicos Y hemos tenido 40 y pocos Actos con restricciones Y muchos de ellos Son ya Casos de años anteriores Por lo tanto Tampoco son casos nuevos Es decir Se mantiene Las mismas Las mismas medidas ¿Vale? Y bueno Respecto a los no actos Pues sinceramente Os puedo comentar Poco o nada Llevo 11 años No, perdón 12 años En el sector de la logística Y 17 como Profesional en la prevención Y no he visto nunca Un no acto En mi caso Con lo cual Pues bueno Entiendo que las restricciones Para conseguir un no acto Pues deben ser Bastante exigentes Lo cual también Es normal Si estamos hablando Bueno De cortar Una carrera profesional Ya digo En estos momentos Es decir Tenemos solamente 40 y tantas Actos con restricciones Pero ninguno Ninguno acto Incluso bueno Hace un momento Lo estaba comentando Con el Ernesto Es decir Estadísticamente Nos deberían tocar Como 3 o 4 No actos Al año Si vemos las estadísticas Que publica el ministerio Pues por el porcentaje De no actos Que hay Por la plantilla Que hay Pues deberían Deberían tocarnos Como 3 o 4 no actos Y no tenemos ninguno Con esto no quiero decir Que tenga Que ir a tener un no acto Al contrario ¿Vale? Pero simplemente Os quiero aclarar Que poca información Os puedo dar ahí Respecto a los resultados Colectivos Bueno pues básicamente Lo que nos hace Nuestro servicio De vigilancia De la salud Es facilitarnos Pues bueno Los estudios epidemiológicos Estos estudios epidemiológicos Los pedimos Por empresa Y por centro Por centro Pues lo pedimos A partir de 50 O más trabajadores Hombre El motivo es claro Es decir Queremos tener Una muestra Que sea lo suficientemente grande Como para Que bueno Nos permita Sacar conclusiones Es decir Un centro de trabajo Con 5 personas En las cuales No quieren hacerse Reconocimiento médico Pues hombre No tiene sentido Perder el tiempo En un estudio epidemiológico ¿Vale? Entonces Nosotros principalmente Trabajamos con el estudio Epidemiológico De la compañía ¿Vale? Y sí que nos permite Sacar conclusiones En este estudio Pues se nos presentan Infinidad de estadísticas O bien de Por tramos de edades O por factores de riesgo Etcétera Etcétera Entonces Esto sí nos permite Sacar conclusiones Y si lo hacemos De forma conjunta Pues ese análisis Con el servicio De vigilancia de salud Pues posiblemente Concretemos aún más Entonces Las medidas Que aplicamos Tras el El análisis De ese estudio Epidemiológico Pues son las campañas Las campañas Que he definido Como campañas De vida saludable Es decir Y eso lo he hecho De forma intencionada O sea no he puesto A campaña De vigilancia de salud En ocasiones En prevención A veces Tendemos A circunscribirnos Exclusivamente En el ámbito laboral Cuando muchas Campañas informativas Tendrían mucho más éxito O serían Mejor aceptadas Si abriésemos Ese ámbito De aplicación Si lo extendiésemos Pues a la vida cotidiana ¿Vale? Con esto lo quiero decir Que le tengamos que decir Al trabajador Lo que puede y no puede hacer En su casa Pero sí que si le damos Pequeños consejos Que pueda aplicar En su vida Cuando esos consejos Sea una costumbre En su vida cotidiana En el trabajo También lo serán ¿Vale? Es decir Quizá podemos decir Que una persona O sea no con carácter general Pero bueno Una persona que No respeta las normas fuera Difícilmente la va a respetar Dentro también Es decir En ambos casos Tiene A alguien que le vigila En ambos casos Tiene posibles sanciones Y consecuencias Pues si alguien es intransigente Fuera o por dentro También puede tener problemas Por lo tanto Es decir Aconsejemos a la gente En materia preventiva Y tratemos de Extender esos consejos Un poco Pues a la vida A la vida cotidiana Bien A la hora de preparar Estas campañas Nosotros lo que aconsejamos Es que estén basadas En esos estudios epidemiológicos Es decir Eso nos va a garantizar En principio Al menos en la teoría El que Va a haber una masa Social Que va a aceptar Esa campaña Es decir Porque Conoce que tiene ese problema Es decir Eso nos va a dar Ciertas garantías Y sobre todo Prioricemos Es decir El estudio Epidemiológico Nos puede dar Muchas ideas En ocasiones Tenemos la tendencia A A Querer que se nos vea Si oye Vamos a informar al trabajador Vamos a poner carteles Vamos a darle cursos Vamos a decir esto Vamos a hacer lo otro Que se vea que estamos aquí Si hacemos eso Al final el receptor Se cansa Y se desconecta Y conseguimos el efecto contrario Es decir Todos nuestros esfuerzos Son inútiles Entonces Prioricemos Si Vemos que se pueden hacer Tres Cuatro campañas Pues de una en una O incluso algunas Tendremos que dejarlas Para el año que viene Podemos llevar Campañas en paralelo Si Pero tenemos Enfoques diferentes Un poco como lo que os decía antes Pues a lo mejor Demos un enfoque A una En un ámbito laboral Y a otra En un ámbito Fuera del trabajo El receptor De esa manera No se va a cansar Vale Y sobre todo Pues en empresas Que sean multicentro Pues como en nuestro caso Por ejemplo Pues yo recomiendo Hacer siempre a lo mejor Una prueba piloto Hagamos una prueba piloto En varios centros Analicemos Cuál es la aceptación Y entonces Veremos si merece la pena El esfuerzo Digo esto porque Mover una campaña A nivel nacional Sinceramente Supone Mucho esfuerzo Y si los resultados No acompañan Pues te desanima Entonces Hagamos esa prueba Ejemplos de Campañas de vida saludable Que hemos hecho Bueno pues en el año 2010 Tras el análisis Del estudio Del reconocimiento Del año anterior Pues bueno Pues vimos que Teníamos un problema Con la plantilla Es decir Había mucha gente En la cual Pues bueno Pues tenía Un poco alto Por lo que son Los factores de riesgo Relacionados con el tema Cardiovascular Vale O gente que fumaba O gente con Con colesterol O gente con poca movilidad Etcétera Entonces decidimos Que bueno Pues que Que era interesante El poder Pues hacer una campaña Sobre eso Entonces hablamos Con vigilancia de la salud Y nos propusieron Una campaña Que dividimos en tres fases Vale La primera fase De una campaña Informativa Por la cual Pues personal sanitario Visitó Todos y cada uno De los centros Llevando Pues unos trípticos De Sobre bueno Pues sobre riesgo Vascular Cardiovascular Y sobre medidas Que se podían tomar Igualmente Pues bueno Se reunían Tanto con el gerente Como el coordinador De prevención De cara Pues para poder explicar Cuáles eran las otras fases Si se querían implantar En qué consistían Y demás La segunda y tercera fase Iban Íntimamente relacionadas ¿No? Es decir La segunda fase Consistía en una En En una formación Próximadamente dos horas Donde Un médico Bueno Hablaba sobre Los problemas cardiovasculares Y cuáles eran sus orígenes Y además Pues se aprovechaba A resolver dudas Sinceramente Pues No fueron todos los centros Los que hicieron esta campaña Formativa Pero en aquellos centros Donde se hizo Sí salieron muy contentos Es decir Y esto No lo digo yo Sino lo decían Los propios trabajadores Es decir No es que lo diga El coordinador de prevención Que a lo mejor lo quiere fomentar Etcétera Es decir Esa era la respuesta De la gente que asistió Y la tercera fase Como decía Que estaba muy relacionada Con la segunda Pues se hacía En esos centros Que habían hecho Esa segunda fase Y lo consistía Básicamente Durante El examen De salud O reconocimiento médico Pues lo que se les daba Además Del informe habitual Pues un informe específico Sobre el riesgo cardiovascular Que tenía el propio trabajador ¿Vale? Otra de las campañas Que hemos hecho Pues está basada En uno de nuestros Principales riesgos Hombre Somos una empresa Logística Muy Muy resumido Pues somos una empresa Que movemos cajas Con lo cual Esto nos genera problemas Músculos esqueléticos Entonces Decidimos Atacar Pues este problema Un poco más allá De lo que nos marcaba la ley Es decir Nosotros estamos afectados Evidentemente Por manipulación manual de cargas Y toda esa formación Pues bueno Se había impartido A todos los trabajadores Pero bueno Nuestro Problemas Seguían siendo los sobreesfuerzos O sea A día de hoy Siguen siendo Entre el 30 y el 35% De la accidentalidad de DHL Es cierto que el número De accidentes Se ha reducido Pero el porcentaje Sigue siendo el mismo Con lo cual Seguimos teniendo un problema ahí Entonces lo que decidimos Pues es aplicar Pues esta campaña De escuela de espalda Y aplicamos un sistema Que nos Había funcionado muy bien Con el tema De la formación En carretillas Es decir Fue el sistema De formadores internos ¿Qué es lo que hicimos? Pues Utilizando a la mutua Como Como bien decía Margarita ¿No? Pues aprovechándonos de ello Lo que hicimos fue Formar esos formadores internos Durante toda una jornada El personal sanitario Pues les dio esa Formación Y además Les dio La documentación O el material Que tenían que utilizar ¿Vale? Posteriormente ¿Pues qué hemos hecho? Pues formar a todo el personal De DHL Eso es difícil Como decía antes Margarita Pues el Hacer formación En el sector logístico Es complicado Los horarios Las prisas Etcétera Entonces Lo que hemos hecho Ha sido Dar Una segunda opción Al menos en la parte teórica Es decir Tenemos la formación online Tenemos el mismo curso Que imparten los formadores internos De forma presencial Lo tenemos en la modalidad online Está colgado Pues en la plataforma Y cada trabajador Con una clave específica Y única Entra Accede Y lo hace Una vez que han hecho La parte teórica Pues pasamos a hacer La parte práctica Y ahí evidentemente Si es presencial ¿Vale? Y son cursos Muy reducidos Si estamos hablando Pues a lo mejor Entre Cinco O como máximo Diez personas Tened en cuenta que Como podéis ver En una de las fotografías Pues hacen ejercicios Y estamos en el suelo Con colchonetas Etcétera Etcétera Entonces Sobre todo Lo que se les enseña Es hacer estiramientos Se dan consejos Sobre movimientos Cómo pueden hacerlo O cómo no deben hacerlo También No solamente en el trabajo Sino también en su vida laboral Y por lo tanto Bueno Lo que tratamos es Mejorar Esa cultura preventiva A nivel musculoesquelético Y que bueno No solamente apliquemos Esas normas Que damos en la manipulación Manal de cargas Que van aplicadas Exclusivamente A la parte laboral Sino que Estos consejos Los llevan a su vida privada La verdad es que Dicho así Suena muy bien Pero bueno Es decir Al final En la decisión Del trabajador Queda el tomar O no las medidas Yo siempre recuerdo En uno de los cursos Que di de manipulación Manal de cargas Que a la hora de marcharme Por no hacer dos viajes Incumplí todas y cada una De las medidas Por lo tanto Digo que Que al final Es una decisión Es una decisión Del trabajador Pero también digo que Da igual Aunque solamente Corrijamos un 5% De los movimientos Pues si conseguimos eso Pues hemos reducido La probabilidad Del accidente Y de la lesión Y ojo Que la lesión Sobre todo De sobreesfuerzos Que no se engañe nadie Que no se queda En el trabajo Que no la llevamos a casa Es decir Muchas veces Nos vamos a ver limitados Pues a coger La bolsa En la compra Que a veces está bien Que le digas a tu pareja Que coja la bolsa O a no poder disfrutar De nuestros niños Pues porque no podamos Cojarlos Entonces hay veces Que En algo tan Parece como tan tonto El tema del sobreesfuerzo Pues no lo tenemos en cuenta El daño que nos puede hacer ¿Vale? Y en relación con También con la campaña Músculo-esquelética Bueno pues el año pasado Hicimos Una nueva campaña Y una prueba piloto Quisimos dar un pasito más ¿No? O sea Habíamos dado formación En el ámbito laboral En el ámbito de la De la vida privada Y dijimos Hombre Hay mucha gente Que va al fisio Incluso había Centros que Que decían Oye Estamos llegando a acuerdos Con gimnasios Pues para que nos salga más barato Y puedan hacer pilates O puedan hacer cualquier otra cosa O incluso estamos llegando a acuerdos Con masajistas deportivos O sea Nos reduzcan el precio Si les garantizamos un número De personas que puedan asistir Y dijimos Bueno pues Son buenas ideas ¿Por qué no las mejoramos un poquito más? Entonces nos decidimos A llevar un fisioterapeuta Al centro Esta campaña Pues hemos hecho Esa prueba piloto Desde junio del año pasado En cinco centros Concretamente En la provincia de Guadalajara Y la verdad es que el número Pues nos vino muy bien Porque así Dábamos servicio Un día de la semana En cada centro ¿No? Entonces ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues llevar al fisioterapeuta allí El fisioterapeuta está Ocho horas En el centro de trabajo ¿Vale? Y además El fisioterapeuta Es de vigilancia de la salud Es decir No es un profesional externo Que desconoce Cuál es la salud De los trabajadores O de nuestra plantilla Sino que sabe Los problemas que hay De hecho La primera jornada Del fisio Consiste En revisar Toda la instalación Se le presentan Todos los procesos operativos Se le explica Cuál ha sido La problemática En los últimos años Es decir Él ya se hace Una composición del lugar De los problemas Que puede Tener O que se pueden presentar ¿Vale? Entonces Entendemos que Que la eficacia Que pueda tener el tratamiento Siempre va a ser mayor Por otro lado Hay que tener en cuenta Que el fisioterapeuta Está en el centro Es decir Imaginaos por ejemplo Un caso Que trabajemos en Madrid Madrid es enorme Igual hemos llegado Al acuerdo Con un fisioterapeuta Que está A la otra punta De la ciudad Hombre Pues si está bien El acuerdo Pero sinceramente Yo no lo voy a usar Porque si vivo En la zona sur Y el fisioterapeuta Está en la zona norte Pues no me voy a desplazar Me buscaré Si acaso Otra solución cercana Entonces El trabajador Lo está aceptando De hecho En los últimos Meses O sea La opinión Que nos están pasando Los centros Es muy positiva La gente está contenta Cuando utiliza Estos servicios Evidentemente No pasa toda la plantilla Porque sí Sino que bueno Principalmente Nos hemos centrado Han tenido prioridad Aquellas personas Que tuvieron lesiones Por tema de sobreesforzo Y luego poco a poco Pues aquel Que puede encontrarse Tener alguna cierta molestia Solicita El ser tratado Por el fisioterapeuta Se le da cita Y ya está La verdad Pues el éxito Es importante Pues lo que En enero de 2013 Hemos ampliado Esta campaña A ocho centros más Tres aquí Perdón Cinco centros Más aquí En la zona centro Y tres en la zona de Cataluña ¿Es caro? Pues depende Depende Si miro solamente La cifra Pues claro Me he gastado No sé cuántos Miles de euros Yo estoy convencido Que lo que gastamos En prevención Es inversión No es gasto Lo que pasa Es que No es algo inmediato No es como el que Echa una moeda De una máquina Y multiplica por diez La inversión que ha hecho No Es a largo plazo O a medio plazo Valga para eso Una estadística Hemos reducido Al diez por cien Los accidentes En esos cinco centros Relacionados con sobreesfuerzos Y la gente está contenta Por lo tanto Si tenemos menos lesiones Tendremos menos pérdidas Si la gente está contenta Trabajará mejor O no O si nosotros vamos al trabajo Enfadados No nos damos cuenta Que nuestro nivel de productividad baja Pues esto le pasa también Al personal de almacén Es decir Si ellos están contentos En su trabajo Y se sienten cuidados Pues responden ¿Vale? Ya digo Esta campaña Nosotros la empezamos Con nuestro servicio De vigilancia de salud Fuimos pioneros Al menos con ellos Les supuso un esfuerzo Pero a día de hoy Lo están ofreciendo En bastantes empresas Con lo cual Ellos también se han dado cuenta Que funciona O sea No solamente como negocio Evidentemente para ellos Es importante Pero que Los resultados lo avalan Es decir Que el producto Es bueno ¿Vale? Y bien A continuación Volvemos Otras campañas Que si bien son Quizá Pues bueno De menor alcance No por ello Son menos importantes ¿No? Es decir Nosotros lo que Lo que hicimos Ya no solamente Desde Servicio de prevención Sino a través del grupo T60 Bueno pues Digamos que serían los 60 profesionales Top dentro de DHL Supply Chain Aquí en España Pues decidieron También liderar Todo lo relacionado Con la vida saludable ¿No? Entonces Una de esas campañas Que hicieron fue Pues enviar Todas las semanas Un mensaje Relacionado con este tema Vía mail A todos los trabajadores de DHL Que tenían Cuenta de correo de DHL Aquellos que no tenían Cuenta de correo de DHL Pues lo que se hacía Era imprimir Dicho mensaje Se colocaba En los tablones Que había de información Y en las zonas comunes Por ejemplo Como en los comedores Y los mensajes Eran muy cortitos Y muy claros Es decir No se trataba De colocar ahí Dos hojas Donde nadie se para leerlo Sino Mensaje de tres líneas Y bueno Al final Cada uno lo toma O lo deja ¿No? Pero bueno Seguramente lo lee Y otra de las medidas Que hemos tomado Pues ha sido El fomento De comer fruta Algo tan simple Como eso Es decir Oye Fomentemos La comida De la fruta ¿Cómo lo hemos hecho? Pues bueno Pues un poco Dependiendo Del centro Y de sus Posibilidades Pues bueno Pues en Ha habido centros Que lo han implantado De forma diaria Es decir Todos los días Y en todos los turnos Ponen fruta gratuita En los comedores Para disposición Del trabajador Y que bueno Pueda comer Todo lo que quiera Y en otros centros Pues bueno Pues la periodicidad Pues ha sido Pues a más largo plazo Algunos semanales Y otros al mes Nosotros incluso Doy ideas Hemos llegado a Bueno pues Acuerdos con Con el Las máquinas de vending Oye pues Anual Perdón Mensualmente El primer día De cada mes Pues nos pone fruta Un día al mes No nos cuesta nada Y la verdad Es que Desaparece Tampoco se trata De poner fruta A lo mejor Como en todos los Como en estos centros Que decía Todos los días Es decir No pretendemos Cubrir Las necesidades Que una persona Tiene de comer fruta diaria Que no Eso Queremos fomentar El hábito O sea VHL no tiene que cubrir Esas necesidades O sea Ni ninguna De vuestras empresas Pero si fomentar De ese hábito Con eso Vamos a conseguir Pues Una mejora Saludable Del trabajador Y posiblemente Que Pues tenga Menos problemas Y luego ya Como Un dato Anecdótico Porque esto solamente Se ha aplicado En un centro Pero me pareció Curioso Bueno pues En estos centros Lo que han hecho Ha sido Pues instalar Dos sillones relajantes Estos que nos encontramos En los centros comerciales Es decir Bueno pues A ellos le Pensaron que era una buena idea Y ahí están Es decir El trabajador lo puede utilizar En el momento que quiera Hombre Normalmente Pues que Efectivamente En su tiempo de descanso Y de forma gratuita Es decir No hace falta ni echar Ninguna moneda Es decir No estamos buscando Financiar DHL Con el uso De estos sillones Pero bueno Insisto Me parecía curioso Y si se usan ¿Vale? Es decir Todo esto son Pues son ideas O Campañas Pues que DHL hemos llevado a cabo Bien Si os fijáis Pues en la representación gráfica Que he estado utilizando Como Como guía Pues Estaba en forma de flecha ¿No? Indicando los pasos Y eso Pues tampoco ha sido Casual Sino que También ha sido Intencionado ¿Por qué? Pues porque Como pregunta ¿Y dónde está al final La vigilancia de la salud? Pues donde queramos O O donde nos lleve La imaginación Como decía Guillermo antes Yo creo que Esta jornada Sirven Para Para aprender Yo estoy convencido Que se puede aprender De todo el mundo De empresas Grandes Y pequeñas Es decir Todos Somos capaces De dar ideas Y yo de hecho Ya En esta mañana En estas poquitas horas Que estamos aquí Yo ya me llevo Unas cuantas Ideas apuntadas Y os aseguro que Por lo menos Las plantearé Y casi seguro también Que se implantarán algunas Por lo tanto Bueno El límite Lo marcáis vosotros Y sobre todo también Donde Vuestros recursos También lleguen ¿Vale? Y esto es todo Es decir Espero que Os haya aportado algo Con los comentarios De cómo Gestionamos La vigilancia de la salud En DHL Y si tenéis Alguna pregunta Pues Encantado de Resolverla